Los líderes religiosos y otros líderes de otras organizaciones y al pueblo si le quiere interesar. Eso empieza a las 10 de la mañana en el Luz Libertad, donde contaremos con la presencia del procurador fiscal de la provincia. Supuestamente viene el gobernador, viene general de la policía con asiento en Puerto Plata y la confederación autónoma sindical Clasita CAS, los representantes que vienen de Santo Domingo, también a la prensa con sentido general, porque el tema que en esta ocasión nosotros vamos a tratar es conseniente a la delincuencia en sentido general en el municipio de Agaparenández. Sabemos que la delincuencia nos arropa a todo en el sentido nacional y la criminalidad, pero nosotros tenemos que ver con el municipio de Agaparenández, nosotros tenemos que luchar por nuestra patria chica y que cada quien haga lo que le corresponde. De manera que lo invitamos a ustedes, invitamos a los presidentes de Junta de Vecinos, que ya le ha llegado su invitación. A los que no le ha llegado su invitación, que le lleguen por este medio, deben de asistir a partir de las 10 el sábado en el Club Libertad. ¡Vamos! ¡Vamos!